Hola que tal gente, como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy Jota Naranjito y si, lo se, me estan viendo desde otro angulo diferente, las paredes se ven diferentes, los posters se ven diferentes, eso se los comentare en otra ocasión, solo si ustedes quieren, solo si me muestran su curiosidad en los comentarios, pero eso no es lo que nos conviene hoy, lo que nos compete hoy es hacer el pronostico de la jornada 14 de liga, que se nos viene ya, se nos viene ya, osea hoy es viernes mayores, mañana es sábado, hay que pronosticarla ya, entonces vamos a ello, bueno como saben lo primero es evidente y es evaluar como nos fue en la fecha anterior, que no estuvimos tan bien, la verdad no estuvimos tan finos con los pronósticos, porque miren, Boyacá checó en Vigado, yo le aposté al Vigado, fallé, Santa Fe en Secaldas le aposté a Santa Fe, pero eh, gané, 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 ahí me fue bien, América Medellín, ganó, Medellín y yo di empate, osea que fallé también, Tolima Junior, yo dije Junior, ganó Junior, Nacional Jaguars, yo dije Nacional, ganó Nacional, muy bien, Pasto Patriotas, ganó Pasto, muy bien, la equidad alianza, yo dije la equidad y empataron, muy mal, Bucanamanga Cali, perdió el Cali, yo dije Cali, que lamentable, y Río Negro, Águilas Doradas, Millonarios, yo dije Millonarios, y también fallé, Por lo cual, ven que los pronósticos de esta fecha estuvieron un poquito trambolicados, pues que muchas cosas que nadie se esperaba, yo no esperaba que Boyacá checó fuera a golear al Envigado, yo no esperaba que Reina fuera a vencer al América, no esperaba muchas cosas, el Cali no mereció terminar así el partido, entonces, muchas cosas, muchas cosas, la verdad, pero bueno, las dejamos de lado, porque ahora vamos de una con la jornada número 14, Y empezamos duro, empezamos muy duro, porque vamos con Envigado, Tolima, ojito al partido que se nos viene, Envigado, Tolima, Tolima viene de perder con Junior, que se está sentando como uno de los candidatos al título, Envigado viene de ser goleado por Boyacá checó, además me parece que el Envigado no tiene fútbol para oponerse al Tolima, básicamente no me parece, Tolima por individualidades, el técnico que lo está haciendo muy bien, la verdad, me parece que este partido lo va a ganar Unse Caldas Boyacá checó, bueno, Unse Caldas viene de una derrota contra Santa Fe, que Santa Fe se viene después de recuperando, y Boyacá checó viene con mucho aire en la camiseta, mucho aire en la camiseta, después de esa goleada al Envigado, por lo cual, no sé, para mí Unse Caldas no le da el fútbol para vencer a Boyacá checó, y en cambio Boyacá checó si está mostrando que su fútbol le puede salir bien o le puede salir mal, Cuando le sale mal lo golean, pero cuando le sale bien derrota al que sea, entonces yo apostaría la verdad a un empate o victoria visitante, un empate o victoria de Boyacá checó Vamos con Junior Santa Fe, madre de Dios, creo que, uff, es que hay dos partidos en la jornada que son buenísimos, son brutales, esta jornada no hay partido de la jornada Pero bueno, vamos con uno de los partidos de la jornada, Junior Santa Fe, Dios mío, este partido va a estar brutal, va a estar buenísimo, va a estar para alquilar balcón Oh, va a ser monstruoso, va a ser épico y probablemente tendremos análisis aquí en el canal, al igual que el Medellín Nacional Pero bueno, Junior viene ascendiendo, Junior viene muy bien, de la mano de Cariaco, de la mano de Inestrosa, se está viendo que ya no necesitan tanto a Teo Pero igual, Teo nunca le viene mal a un equipo, Biafana también está ahí, está Larry Vázquez, está Borja, por ejemplo Entonces el equipo está funcionando como un reloj, está funcionando brutal, brutal Y Santa Fe pues viene recuperándose, viene recuperándose, Santa Fe tiene un buen juego colectivo Santa Fe es eso, Santa Fe es mucha colectividad, no tiene muchas individualidades que resalten Quizás Sherman Cárdenas puede ser el único, pero de resto es mucho funcionamiento colectivo Entonces ese partido yo lo veo que va a ser muy trabado, va a ser muy disputado en el medio campo Pero creo que va a ser las individualidades de Junior las que decidan el partido Por eso yo me inclino, además van a jugar en Barranquilla Por eso yo me inclino, por un empate o victoria de Junior La verdad, victoria de Junior o empate, no veo muy ganador a Santa Fe la verdad Siguiente, Medellín Nacional, otro partido durísimo Otro partido durísimo, Nacional viene como una planadora Nacional viene como una planadora, viene batiendo a los rivales Pero Medellín también viene bien, Medellín viene jugando bien Le sacó un gran resultado a América, defendió muy bien con un bloque bajo Salió a atacar cuando lo necesitaba Tuvo los revulsivos que necesitaba, es que Medellín lo tiene todo Tiene un buen funcionamiento táctico y colectivo A la vez que tiene grandes individualidades Buletich, Reina Matías Mier, Londoño Londoño, me tocó buscarlo en Google Londoño, me parece que es un gran jugador de fútbol la verdad Y en general el conjunto es muy bueno El Leo Castro por ejemplo, que la otra vez tuvo un gran partido Por eso, pero es que Nacional viene como una máquina Viene como una máquina, viene como una bestia Nacional Por eso, va a ser muy duro este partido Pero yo me voy a inclinar por Nacional Yo confío en Nacional, voy a ganar a Nacional Ni siquiera empate o, no, Nacional Nacional va a ganar el partido, se los aseguro El momento de forma que están atravesando los jugadores de Nacional es increíble Todos están jugando muy bien Valdomero Perlaza se está consolidando como uno de los mejores jugadores del fútbol en este país Harlan Barrera es otro que va por el mismo camino Alves y Duque están funcionando como nunca Aldair Quintana está muy bien La defensa de Nacional se está consolidando Por eso, me parece que hoy en día es muy difícil Muy difícil plantarle cara a Nacional Creo que el único equipo hoy en día que le puede plantar cara a Nacional en el país es Junior No digo que Medellín no le pueda ganar Por supuesto que sí, puede Pero lo veo muy difícil Por eso voy a ganar a Nacional vencedor Deportivo Pereira, la equidad A ver, Deportivo Pereira viene fresco porque viene de descansar Y la equidad viene de un empate con Alianza Petrolera Ojo, un agónico empate con Alianza Petrolera Por lo cual eso es preocupante Eso es bastante preocupante Pero Pereira me parece que no tiene con qué vencer a la equidad No tiene con qué Perdóneme hinchas del Pereira Pero no tiene con qué Alianza Petrolera América Ojo, ojo a este partido Ojo porque muchos se confiarán Muchos dirán, ah estos tres puntos son de la América Y el América como viene Tú no sabes con qué sorpresas te puede salir la vida Va y te gana Alianza No creo, no creo, no creo, no creo, no creo Sería desastroso para el América Sería básicamente ya sacar a Juan Cruz Real Perder contra Alianza Petrolera Pero es lo que hay Entonces América viene mal Es verdad América viene jugando mal La verdad Intenta, intenta hacer las cosas Pero no las hace Le falta lo mismo que al Cali Intentamos hacer las cosas Pero no nos salen Entonces Muy lamentable la verdad Muy lamentable Y Alianza Pues lo que les digo Pues ese empate contra la equidad Quizás le da vida Quizás le da un nuevo aire Pero no sé Me parece que viene en un descenso impresionante Y todo lo que sea Todo lo que no sea Dar a América vencedor Va a ser una sorpresa Entonces definitivamente Tengo que dar a América vencedor Patriotas Río Negro Águilas Ojo Patriotas viene de un duro partido contra Pasto En el que se impuso Pasto Como yo les dije Pero Patriotas no está jugando mal Patriotas no está jugando mal Patriotas está jugando bien O lo intenta por lo menos Río Negro Águilas Yo vi el primer tiempo De la América Millonarios Águilas Me aburrió mucho La verdad Fue un partido Con un letargo constante Fue un partido No sé Fue un desperdicio Ese partido Río Negro me parece Que no propuso mucho Es duro el partido Este partido va a estar duro La verdad Va a ser un partido Muy disputado Y me parece un claro empate Me parece un claro empate Y si al caso Puede ser victoria local Puede ser victoria Un gol Y de resto Estuviste en un asedio constante Estuvieron asediando Pero mucho Mbappé Falló una opción De gol clarísima Gastón Rodríguez Estrelló un balón En el palo Dios mío Y era sido el gol Más puscas De todos los puscas Y que otro menos Se comió Un mano a mano Con el arquero Es que es impresionante Bucaramanga No hizo mimbres Para ganar ese partido No es por quitarles mérito A los de Bucaramanga Que los respeto mucho Y con la inclusión Del profe Suárez Luis Alberto Suárez Pues están funcionando Muy bien Pero no hizo méritos Para ganarle al Deportivo Cali El resultado fue muy mentiroso Y millonarios Pues que pasa con millonarios Millonarios Es duro Es duro La plantilla Ahí van viendo Con los jóvenes Que muchos han hecho Una buena irrupción Como este Ruiz Como Rivaldo Como Ginazzi Como Moreno Pero tu Tu columna vertebral No puede estar compuesta De jóvenes No puede ser Para eso están El Chicharango Para eso está Este Por ejemplo Silva McAllister Silva Pero es que no está funcionando Del todo Viene del equipo Y el Bucaramanga Depende de como vea el partido Se va a meter atrás o no Porque si ve que Millonarios tiene mucho La iniciativa Se va a meter atrás Y va a meter el Bucs En el arco Y no le van a hacer un gol Pero si ve que Millonarios no propone Va a ir a marcarle Y lo más probable Es que le marque Y lo puede vencer Lo puede vencer Ojo a lo que les digo Bucaramanga puede vencer Al millonarios Aquí en Bogotá Y ustedes saben Que yo confío mucho En millonarios Pero Pero creo que esta vez Tengo que dar victoria De Bucaramanga Creo que esta vez Tengo que dar victoria Del Bucaramanga Los 100 hinchas De millonarios Ustedes saben Que confío en su equipo Pero Pero creo que tengo Que dar victoria Del Bucaramanga Y por último gente Vámonos con Deportivo Cali Contra Pasco A ver Como ya saben El Cali viene mal No está consiguiendo resultados Pasó de empatar a perder Ya no está haciendo goles Se come unos goles absurdos Lo bueno es la irrupción De Gastón Que puede Podemos por ahí Encontrar una alternativa Este otro Bueno El 8 del Deportivo Cali Me parece que es una irrupción Que puede Puede afectar La verdad Positivamente Evidentemente Además los jóvenes Debemos darle Más campo A los jóvenes Luna es un man Que entra y propone Arroyo es un man Que entra y Da como Chispazos Da electricidad Al equipo Entonces Hay que darle Si o si Una oportunidad A esos jóvenes Y Pasto Viene de una sólida victoria Viene de una sólida victoria Contra Patriotas Pasto es un equipo Es un hueso Muy duro De rober Es un equipo Contra el que Nadie se quiere enfrentar Es un equipo Muy duro Muy duro Muy duro Carajo Con jugadores talentosos No cualquiera tira Hacer una rabona Contra el América Y la estrella en el palo Entonces Por como viene el Cali Por como viene el Cali Voy a dar empate Voy a dar empate Voy a dar un empate Voy a dar Es un empate Claro Creo que el Cali No va a hacer respetar la casa O pues por lo menos Lo va a intentar Un empate a cero Un empate a uno Lo máximo que se puede Que se puede esperar Porque el Cali Viene mal Viene mal la verdad Pero bueno gente Eso fue todo por el día de hoy Dejenme abajo en los comentarios Sus pronósticos Que opinan Está bien o no O quieren ver Como es la nueva habitación Porque si es una nueva habitación Si quieren les cuento eso abajo Si quieren les cuento eso en otro video Pero nada más gente Yo me despido Muchas gracias Espero les haya gustado Y antes de tirarme la caña Hagan sus pronósticos Para que todos juntos Nos ríamos viendo Como acertamos Solo un pronóstico Como ahorita Yo felicito de una vez A Medellín Por su victoria Contra Nacional Felicito de una vez A Santa Fe Por su goleada Frente a Junior No mentiras No mentiras Vamos a ver como nos sale gente Espero que les haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta mañana Adiós Woo